Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. ¡Bienvenidos! Hola, qué bueno que está nuevamente con nosotros aquí en tu programa Ser Mujer. Les damos la más cordial bienvenida y sobre todo les queremos agradecer que abran las puertas de su casa, de su corazón, de ahí del entorno en donde ustedes se encuentran, ya sea en su auto, en su trabajo, en el lugar que te encuentres, bienvenida seas hermana en Cristo Jesús. Cristo es el primero en darnos la bienvenida. Bueno, ya sabemos que este programa es especialmente para todas y cada una de nosotras, las mujeres. Dios quiere que nosotros seamos esas mujeres valientes, esas mujeres llenas de dignidad, de amor. Llenas de entrega hacia cada una de nuestra misión, hacia cada una de nuestras tareas encomendadas. Ya sabemos que el amor y el poder de Dios son abundantes para el ser humano en general, pero tiene un lugar muy especial en su corazón a la mujer, pues sabe que es un ser sumamente frágil. Por eso, yo les invito a todos los que nos acompañan, especialmente a ti, mi hermana, que nos pongamos en las manos del Señor. Le agradezcamos cada uno de los instantes de nuestra vida, pues Dios hace maravillas en nosotros. Él es el primero en darnos la vida, el aliento, el alimento, el trabajo, lo que necesitamos. Y solamente a nosotros nos resta ser agradecidos. Yo te invito, querido Radio Escucha, que nos pongamos todos en las manos del Señor, pues Él siempre está esperando que nosotros nos, ahora sí que tengamos la dignidad de dirigirle la palabra. Ya sabemos que los que estamos necesitados somos nosotros, pero Dios está en la espera del hombre, que vea a su Creador, que vea a aquel Señor por quien se vive. Y nosotros que a veces andamos papaloteando por la vida, no nos damos cuenta, ni siquiera nos damos a la tarea de ser agradecidos, pero no, hay que cambiar de actitud y en estos momentos hay que ponernos en las manos del Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en estos momentos te agradecemos una vez más el habernos congregado. Gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque así te ha parecido bien. Te entregamos este espacio, este programa de ser mujer, lo sellamos con tu sangre preciosa, Jesús. Dios, te queremos invitar para que te quedes con nosotros, pues tú has dicho que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás en medio. Ah, nosotros queremos que hoy día seas tú, Señor, el culme, que seas el invitado especial, que seas el centro de nuestras vidas. Yo te proclamo como dueño y Señor de este programa de ser mujer. Dueño y Señor de cada una de mis hermanas que están escuchando. Dueño y Señor de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. En fin, Señor, también de nuestros trabajos, de todo cuanto rodea nuestra vida. Gracias, Señor, por el aire que respiramos, porque estamos vivos, porque podemos caminar, hablar, sentir, movernos. Dios, bendito y alabado sea, Señor, que nuestra alabanza hoy suba como incienso hasta el cielo para alabar y bendecir tu santo nombre, glorificarlo, ensalzarlo y darle toda la honra, toda la gloria, todo el poder que se merece, porque eres Dios. Dios, eres grande, Señor, eres poderoso, haces obras prodigiosas, eres portentoso, eres santo. No nos resta más que ser un pueblo agradecido, Señor. Y aquí, Señor, desde la 800 AM hay un pueblo agradecido que quiere alabar y bendecir tu nombre, que quiere gritar que estás vivo, Señor, que quiere levantar la voz para evangelizar, para llevarte, Señor, para llevar tu mensaje hasta los más lejanos lugares donde nosotros no nos podamos imaginar. Hazte presente en nuestras vidas. Te agradecemos este espacio de Ser Mujer. Bendice a cada una de las hermanas y todos los radioescuchas para que en este día, Señor, nosotros hagamos y cumplamos tu voluntad. Te consagramos cada latido del corazón, cada pensamiento, cada movimiento de nuestras manos. Cada paso que vamos a dar, todo, todo, Señor, que gire en torno a ti, para que así, Señor, tu grandeza y sobre todo tu misericordia se extienda cada instante y cada momento en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el poder de su cruz, de sus llagas y de su sangre preciosa. Nos sellamos y nos cubrimos con la sangre del Cordero sin mancha, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por si van entonizando su radio. Aquí estamos en la 800 AM. También nos encontramos en www.tjcatolico.com. Ya saben, el teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Para cualquier duda, pregunta, comentario, todo, todo, sea bienvenido en el nombre del Señor. Bueno, pues estamos ahorita compartiendo esta maravillosa encíclica de su santidad, Juan Pablo II. Ya sabemos que son actos y documentos, actas y documentos pontificios. En este caso estamos viendo esta exhortación apostólica, la familia en los tiempos modernos. La familia lacerada por toda la cultura que se está extendiendo ahora en nuestras vidas, porque somos completamente débiles, frágiles y pecadores. Pero no estamos aquí para juzgar o condenar, solamente estamos para instruirnos, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué Dios quiere para su pueblo, qué Dios quiere para ti, para mí, mi querida hermana, para ti, Radio Escucha. Dios siempre tiene algo nuevo, porque Él es el que hace nuevas todas las cosas. Estamos viendo la tercera parte de esta encíclica. En misión de la familia cristiana, gritaba su santidad, familia, sé lo que eres, eres ejemplo a seguir, eres la luz que brilla en las tinieblas, eres el don de Dios vivo, porque el matrimonio es un sacramento, porque la familia es la que da testimonio ahora, ayer y para siempre. La familia es aquella que puede rescatar los valores, las culturas, aquella que puede solamente destruir a todas aquellas culturas que se van, que van sobresaliendo ahora por la humanidad, por la sociedad que lacera, que promueve culturas de muerte como el aborto, los vicios, el alcohol, la droga, la prostitución. Todo eso va destruyendo una familia, pero ¿dónde están los encargados de cada familia? Los sacerdotes, hablándose del hombre y de la mujer, el hombre, mayor responsabilidad, porque él es el sacerdote doméstico, es la cabeza, la mujer es la ayuda adecuada. ¿Dónde estamos, papás? ¿Qué nos está pasando? Familia, sé lo que eres. Y en estos puntos, había cuatro puntos específicos por los cuales la familia puede llevar la misión, una misión cristiana, misión de la familia cristiana. Tú eres una familia cristiana, lo quieras o no, porque el creador de nuestras vidas es Dios. Dios, aunque nosotros no lo queramos reconocer o no lo sientamos así, quiero darte esa mala noticia o buena para tu vida, que aquel que te hizo y te formó te está instruyendo, te está llamando. Pero algo bien especial, el Señor nos hace libres, Él no nos obliga, Él solamente quiere que tú tomes la decisión. Como dijo San Agustín, aquel que te creó sin ti, tampoco sin ti te puede salvar. Entonces, ya es decisión de nosotros. ¿Cuál es la misión de la familia cristiana? Pues, para empezar, vamos a formar una comunidad de personas. Hay que formarnos los padres, los hijos, los parientes, inclusive hasta los amigos, porque muchas veces por ahí nos encontramos quien nos dice, hay tanto ir a la iglesia o tantas cosas, ya yo mejor así estoy bien. Pero no, 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 no. También está el servicio a la vida, está la participación en el desarrollo de la sociedad y la participación en la vida de la misión de la iglesia. Gracias a estos cuatro puntos específicos, especiales, que forman parte de la misión de la familia cristiana, no los podemos pasar de largo. Veíamos en el primer punto cómo la formación de una comunidad de personas es vinculada en el amor. El amor es principio y fuerza de la comunión. Y ya sabemos que la familia es unidad, es una unidad indisoluble de la comunión conyugal. De hecho, así se va a llamar el tema el día de hoy. La comunión conyugal, una comunión indisoluble, que no lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, el hombre. No hay, no hay separación, no hay necesidad de que haya familias disfuncionales, matrimonios lacerados, matrimonios fuera de sí. Nosotros necesitamos abrir un panorama nuevo para ver qué es lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos porque nos ha encargado esa misión de llegar a la presencia de Dios. Esa es la misión aquí y ahora. No es para después ni para mañana, ni cuando ya esté viejito, cuando ya hayan pasado los años o cuando ya mi situación conyugal no tenga remedio. Es ahorita cuando Dios dice, abramos una radio con valores, con valores cristianos, porque las familias tienen que ser rescatadas. Y tú, hermana mía, tú puedes que esta misión se lleve a cabo si nosotros no somos dóciles al mensaje de Dios. Ahorita me estás mandando un pequeñito corte, no se vayan, esto es ser mujer. Enseguida volvemos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, gracias, gracias por continuar aquí en la 800 AM. Estamos en www.tjcatolico.com Y ya saben, el teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Tú puedes llamar, hacer un comentario, alguna pregunta o alguna duda que tengas. Adelante, este es tu programa Ser Mujer. Bueno, estamos viendo el tema del día de hoy, la comunión conyugal, una comunidad indisoluble. Pero voy a hacer, antes de seguir adelante, un pequeño espacio. Un pequeño espacio porque es necesario que todos levantemos la voz para evangelizar. Quizás no puedas estar aquí hablando atrás de este micrófono, o quizás no puedas ir por las calles a tocar las puertas y hablar del evangelio. Pero tú sí puedes contribuir para esta grandiosa obra. Es necesario que abras tu corazón, tu mente, tus sentidos, y que pongas en práctica el ser generoso principalmente para las obras de la iglesia católica. Es necesario que tú te desprendas de lo que ya te ha dado el Señor con ofrendas generosas. Tú puedes ofrendar cosas espirituales y también materiales. Tú puedes ofrendar tus enfermedades, tus dolencias, tus problemas, tus dificultades. Tus oraciones, muy importante. Pero también es necesario la aportación económica. Puesto que estos medios son costosísimos, son muy caros el estar al aire. Pero es necesario levantar la voz para evangelizar. Tú ya puedes hacerlo y puedes ser simplemente siendo amigo coinonía. Es muy fácil. Cien pesos cada mes. Tres pesos con cincuenta centavos cada día. En cualquier cosa lo gastamos. Están también los desayunos Pro Radio. Este próximo desayuno, este 5 de septiembre, es el sábado, está abierto. Es en el restaurante La Escondida, en punto de las 9 am. Ya saben, es un rico desayuno. Alimentas tu cuerpo, tu materia y también tu espíritu. Pues te ofrece alguna conferencia la comunidad coinonía. También tenemos todos, todos los productos, miel, moringa, todo, todo lo que es de los beneficios del polen, de todas las abejas para nuestro cuerpo. También nosotros podemos tener algún tipo de prevención. Colaboramos para la obra del Señor y además salimos beneficiados. Así es de que yo te invito que no hagas oídos sordos. También están las cuentas en Banamex, en cualquier OXO la puedes hacer. Los SPOC te dicen las cuentas. También está para los hermanos de Estados Unidos que nos están escuchando en el Banco de América. Así también les invitamos que si ustedes quieren llamar aquí al 608-3652, por si quieren dar alguna aportación o ser amigo coinonía. y no hay quien vaya a recoger sus donativos, pues llámenos, llámenos. Es importantísimo que cada quien ponga de su parte la mejor disposición para que esta obra siga adelante. Es una inspiración del Señor porque hay un pueblo que se está perdiendo, que nos perdemos. Nos perdemos fácilmente porque el mundo es atractivo. Pero acuérdense que el precio, la paga del pecado es la muerte y a veces somos muertes vivientes. Que andamos nada más por el mundo porque tenemos que andar. Porque aún no se ha terminado el encuentro definitivo con el Señor. Pues yo te invito a que no eches en saco roto este pequeño espacio que se abre, en el cual es mi responsabilidad también darlo a conocer. Es importantísimo que todos pongamos de nuestra parte. Tú evangelizas donando, tú evangelizas haciendo ofrendas generosas al Señor. Hazlo ya, decidete, toma la decisión. Bueno, estamos regresando ya al tema, la comunión conyugal, una comunión indisoluble. Estamos viendo ya la tercera parte de esta maravillosa encíclica, La familia en los tiempos modernos de su santidad, Juan Pablo II. Y vemos la misión de la familia cristiana. Cuatro puntos específicos, formación de una comunidad de personas. Es necesario formarnos, instruirnos. Servicio a la vida. Hay allí, por ahí, grupos alturistas. Hay que ser generosos con nuestro tiempo, con nuestra ayuda. Participación en el desarrollo de la sociedad. También dijo Jesús en la Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, Padre, yo te pido por los que se quedan en el mundo. No te pido que los apartes del mundo, sino que los preserves del mal. También está la participación en la vida y la misión de la iglesia. Importantísimo ser gente evangelizadora. No puedes andar por las calles, no puedes estar detrás de un micrófono, no puedes ir a dar un tema, no puedes compartir, no te queda tiempo. Tienes, tienes ofrendas generosas en tus bolsillos. Ofrece tus sufrimientos si estás postrado en una cama. Bueno, vamos a la comunión conyugal, una comunión indisoluble. Dice, la comunión conyugal se caracteriza no solo por su unidad, sino también por su indisolubilidad. Esta unión íntima en cuanto donación mutua de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exige la plena fidelidad de los cónyugos y reclama su indisoluble unidad. Tú libre y voluntariamente decidiste unirte a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposa. Tiene que existir la fidelidad mutua. A veces es difícil, imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Sabes por qué es difícil para nosotros los seres humanos? Porque somos seres de carne y hueso. Y muchas veces nosotros alimentamos más la carne. Nos dejamos llevar por las pasiones, el desenfreno. Y el espíritu, aunque lucha, pero si no está alimentado, fácilmente caemos en la infidelidad. Pero el Señor hoy nos está invitando, nos está llamando a través de esta encíclica, la familia en los tiempos modernos, a que nosotros hagamos un alto en nuestra vida. Y que la fidelidad de los cónyuges reclame la indisolubilidad y la unidad. Es deber fundamental de la iglesia reafirmar con fuerza, como han hecho los padres del sínodo, la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio. A cuantos en nuestros días consideran difícil o incluso imposible vincularse a una persona por toda la vida, y a cuantos son arrastrados por una cultura que rechaza la indiscibilidad matrimonial y que se mofa abiertamente del compromiso de los esposos a la fidelidad. Es necesario repetir el buen anuncio de la perenidad del amor conyugal, que tiene en Cristo su fundamento, en su fuerza. ¿Qué es lo que nos dijo en Génesis 3? Entonces, me parece que es dos, a finales del dos. Entonces, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y ahí nos fundamentó ya como sacramento. Ya nosotros somos indisolubles, somos dos, pero pasamos a ser uno solo cuando nosotros libremente, te vuelvo a repetir libremente, nos casamos, hacemos nuestros votos cuando nos hacen la pregunta. ¿Han venido ustedes libre y voluntariamente a unirse tú a este hombre, a esta mujer? Y nosotros decimos que sí, que si nadie, nadie nos amaneazó, nadie nos puso una pistola, nadie, nadie nos arrojó a que nosotros tomáramos la decisión de unir nuestras vidas. Pero claro, claro, el mundo se mofa, hoy por ahí dicen, ya no hay hombres, mujeres fieles, ya todo es un revoltijo, pero nosotros rescatemos estos valores sagrados y santos ante la presencia de Dios. Dice, enraizada en la donación personal y total de los cónyuges y exigida por el bien de los hijos, la indisolubilidad del matrimonio, haya su verdad última en el designio de Dios, en el designio que Dios ha manifestado en su revelación. Él quiere y da la indisolubilidad del matrimonio como fruto, signo y exigencia del amor absolutamente fiel que Dios tiene al hombre y que el Señor Jesús vive hacia su iglesia. Ya el primer fiel, el fiel de los fieles es el Señor, Él nos da la enseñanza, Él es el testimonio a seguir. Dice que sus palabras son fieles, aquí el único fiel es el Señor, pero nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos que seguir ese paso que nos lleva a la salvación, solamente el mantenernos firmes, es el mantenernos fieles, el abrir nuestro corazón. Cristo renueva el designio primitivo que el Creador ha inscrito en el corazón del hombre y de la mujer. Y en la celebración del sacramento del matrimonio ofrece un corazón nuevo. De este modo, los cónyuges no solo pueden superar la dureza de corazón, sino que también y principalmente pueden compartir el amor pleno y definitivo de Cristo, nueva y eterna alianza hecha carne. Así como el Señor Jesús es el testigo fiel, es el sí de las promesas de Dios y consiguientemente la realización suprema de la fidelidad incondicional con la que Dios ama a su pueblo, así también los cónyuges cristianos están llamados a participar realmente en la indisolubilidad del matrimonio. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan, esto es Ser Mujer. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Coinonía. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonía. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la Moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonía. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, gracias, gracias por continuar aquí en su segmento Ser Mujer. Bueno, estamos viendo el tema del día de hoy, la comunión conyugal, una comunión indisoluble. Retomando un poquito acerca del segmento anterior, decíamos que así como el Señor Jesús es el testigo fiel, el sí de las promesas de Dios y consiguientemente la realización suprema de la fidelidad incondicional con la que Dios ama a su pueblo, así también los cónyuges cristianos están llamados a participar realmente en la indisolubilidad irrevocable que une a Cristo con la iglesia, su esposa amada por él hasta el fin, hasta que la muerte lo separe. Tarea fácil, créanme lo que no, créanme lo que no, pero lo que es difícil para el hombre, para Dios es posible. Por eso es necesario que cada uno de nosotros se tome bien fuerte de la mano del Señor. A veces es inalcanzable, a veces es indescriptible, inclusive lo que pasa en los esposos. A veces son situaciones sumamente embarazosas, problemáticas, destructibles que pasa un matrimonio, pero para eso está la bendición del Señor. Por eso en las bodas de Cana hizo su manifestación gloriosa, donde él obtorgó vino nuevo para la vida de ese nuevo matrimonio, de esa comunión indisoluble, donde Dios se hace presente, donde él mismo cuando se le acercan los fariseos y le dicen, Moisés nos prescribió darle una carta de divorcio a las mujeres. No, eso lo permitió por la dureza de su corazón. Pero el Señor nos está hablando de darnos un corazón nuevo, un corazón semejante a Él. Así es de que para eso el Señor vino, para restaurar todo aquello que se estaba perdiendo, aquello que nosotros mismos, el hombre, el ser humano, le estaba dando muerte por sus criterios, por sus decisiones, por no poner atención a las palabras del Señor, que Él es fiel a sus promesas. El don del sacramento es al mismo tiempo vocación y mandamiento para los esposos cristianos. Y aunque tú no te consideres cristiano, es la misma porque tú buscas el sacramento. Quizás tú solamente quieres casarte por la iglesia, por el que dirán, por la tradición, porque tu papá te está diciendo, porque tus padres eso es lo que hicieron, por una cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas tú recibes la bendición del Señor. La bendición del Señor es siempre fiel. Él es siempre fiel a sus promesas. Dice, el don del sacramento es al mismo tiempo vocación y mandamiento para los esposos cristianos, para que permanezcan siempre fieles entre sí, por encima de toda prueba y dificultad, en generosa obediencia a la santa voluntad del Señor. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Dar testimonio del inestimable valor de la indisolubilidad y fidelidad matrimonial es uno de los deberes más preciosos y urgentes de las parejas cristianas de nuestro tiempo. Por eso, junto con todos los hermanos en el episcopado que han tomado parte, en el sínodo de obispos, alabo y aliento a las numerosas parejas que aún, encontrando no leves dificultades, conservan y desarrollan el bien de la indisolubilidad. Cumplen así, de manera útil y valiente, el cometido a ellas confiado, de ser un signo en el mundo, un signo pequeño y precioso, a veces expuesto a tentaciones, pero siempre renovado de la incansable fidelidad con que Dios y Jesucristo aman a todos los hombres y a cada hombre. Pero es obligado también reconocer el valor del testimonio de aquellos cónyuges que aún habiendo sido abandonados por el otro cónyuge, con la fuerza de la fe y la esperanza cristiana, no han pasado a una nueva unión. También estos dan un auténtico testimonio de fidelidad de la que el mundo tiene hoy gran necesidad. Por ello deben ser animados y ayudados por los pastores y por los fieles de la iglesia. Es necesario que cada uno ponga de nuestra parte. Nosotros no ser partidarios del rompimiento de matrimonios, no ser partidarios nosotros padres, cuando ya tenemos hijos en la edad casadera, de decirles, primero trátense y vean si se llevan bien. No ser partidarios de ver que están pasando alguna dificultad y nosotras madres o padres decir, déjalo, que le aguantas. No, tenemos que ser bien cautelosos en todas estas situaciones, porque el Señor de los señores, el Rey de Reyes, es el primero en que va a estar al tanto, en primer lugar de aquella comunión conyugal, de aquello que ha bendecido, y ver por qué la dificultad, por qué el problema, por qué esa situación, ver y poner el remedio. Y nosotros, no ser metiches, no meternos, no dar nuestros criterios humanos, más bien doblar nuestras rodillas mirando al cielo y clamando su protección y su bendición, puesto que todos estamos necesitados. Matrimonios jóvenes, matrimonios de media edad, matrimonios inclusive ya adultos, porque hay matrimonios que después de 50, 30, 20 años, dicen, le aguanté mucho, ya desde cuándo lo hubiera dejado, o nada más esperé que mis hijos estuvieran grandes. Es necesario instruirnos, padres, esposos, familias, ver dónde está el problema, no huir de él, no hacer oídos sordos, buscar la ayuda necesaria, la ayuda adecuada, esposo. Amo a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Mujeres, sométanse a sus maridos como Cristo se sometió a la iglesia. Es el grito desesperado del Señor a través del apóstol Pablo, a través de los acontecimientos y de las cosas que surgen ahora en nuestros tiempos. Ya está flagelada, ya está destruida la comunión con Yucal y por eso ahora vivimos tanto desorden en el mundo, tantos vicios, tantas inseguridades y crímenes que se llevan a cabo, porque nosotros como padres no estamos realizando la tarea encomendada que Dios puso en nuestras manos. Dios tuvo confianza en nosotros, Dios nos dio las capacidades, los dones, nos dio todo lo que nosotros necesitamos y nosotros fácilmente nos deslingamos de todo esto y como Poncio Pilato nos lavamos las manos, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a llegar con las manos vacías, porque no hicimos la lucha, porque no hicimos lo que estuvo de nuestra parte, al contrario nosotros fomentamos la cultura de la muerte, porque eso es realmente lo que se vive cuando las familias son disfuncionales, cuando los matrimonios se acaban, acaba el uno, cada uno por su lado, porque no nomás eres tú y a veces nosotros vivimos en el egoísmo, vivimos en el egoísmo, porque solamente queremos ser felices, porque solamente queremos que se haga lo que yo quiero, porque solamente yo tengo la razón, no nos sentamos a ver cuál es el problema, quién y qué importa quién tiene la culpa, es necesario poner el remedio, no hagas oídos sordos, pon atención a lo que está pasando en tu vida, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, qué es lo que está pasando, dónde quedó la bendición del Señor, a dónde tenemos es más, dónde tenemos el Señor, al que llamamos el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, a quién le queremos rendir culto, a la cultura de la muerte, a hacer una estadística más, un matrimonio más destruido, un matrimonio más entregado al pecado, un matrimonio más que no da ejemplo de vida, una cultura de muerte, nosotros queremos fomentarla, es necesario levantar la voz y evangelizar y gritar, Dios está vivo y Él nos quiere unidos. Vemos cómo la más amplia comunión de la familia, la más amplia comunión de la familia es el matrimonio, sin el matrimonio, si no hay parejas que vivan el evangelio, vivir el evangelio, a Jesús no le fue nada bien, a Jesús, dice la escritura, que querían lanzarlo, a Jesús querían matarlo, a Jesús lo crucificaron, a Jesús lo flagelaron, a Jesús le hicieron todo, todo lo que estuvo de la parte, ahora sí, de las decisiones de los hombres, con Jesús no hubo misericordia, y en estos tiempos, con la familia, no hay misericordia, la misericordia, tú la aclamas al Señor, la misericordia, tú la vives, cuando te donas, cuando te das, cuando no quieres ser una estadística más, cuando dices, hoy yo quiero cambiar, hoy yo quiero ser diferente, hoy yo sé que el Señor hace nuevas todas las cosas, hoy yo sé que en Dios hay vida, y vida en abundancia, vamos a un pequeño corte, enseguida volvemos, esto es ser mujer. solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer, y ser su hija predilecta, enseguida regresamos. Esta casa, con las puertas abiertas, la iglesia católica, un hogar para todos, todos conocemos a alguien que se ha alejado de nuestra fe, en Coinonea Radio queremos orar por ellos, llámanos al 608-3652, danos el nombre, y lo incluiremos en nuestras oraciones, e intenciones de la Santa Misa, la iglesia católica, un hogar para todos. Sé parte de nosotros, sé amigo de Coinonea, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda, que gracias a ti evangelizamos día a día. Son las 2 de la madrugada, 44 minutos. Si aún no conoces, ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea, ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, gracias, gracias por continuar con nosotros, esto es tu espacio, tu programa Ser Mujer, estamos en la 800 AM, levantando la voz para evangelizar con Coinonea Radio, la arquidiócesis de Tijuana, aquí en tu radio. Bueno, vemos que también puedes sintonizarnos en www.tjcatolico.com, el teléfono aquí en cabina es el 608-3652, y estamos compartiendo la encíclica La Familia en los Tiempos Modernos, como es la cerada. El tema del día de hoy se llama la comunión conyugal, la más, perdón, la comunión conyugal, una comunión indisoluble, veíamos como es la cerada, es flagelada la comunión conyugal, y el punto 21 dice que la más amplia comunión de la familia, ya sabemos, la comunión conyugal constituye el fundamento sobre el cual se va edificando la más amplia comunión de la familia, de los padres y de los hijos, de los hermanos y de las hermanas entre sí, de los parientes y demás familiares. Todos, todos, todos vamos a sentir solamente seguridad si somos familias fuertes, evangelizadas. Vamos a cometer errores, claro que sí, a cometer pecados, claro que sí, somos todavía gente perfectible, somos humanos, somos débiles y frágiles, por eso Dios nos da siempre instrucción, por eso Dios tiene el sacramento de la reconciliación, tiene la oración, tiene el sacramento de la comunión, para que nosotros nos estemos revistiendo, nos estemos alimentando, estemos alimentando el espíritu, no solamente alimentar el cuerpo, la materia que a final de cuentas se la va a comer los gusanos. Esta comunión radica en los vínculos naturales de la carne y de la sangre, se desarrolla encontrando su perfeccionamiento propiamente humano en instaurarse y madurar de vínculos todavía más profundos y ricos del espíritu. El amor que anima las relaciones interpersonales de los diversos miembros de la familia, constituye la fuerza interior que plasma y vivígica la comunión y la comunidad familiar. La familia cristiana está llamada además a ser la experiencia, fíjate bien, familia, la familia cristiana está llamada además a ser la experiencia de una nueva y original comunión que confirma y perfecciona la natural y humana en realidad la gracia de Cristo. El primogénito entre los hermanos es por su naturaleza y dinamismo interior una gracia fraterna como la llama Santo Tomás de Aquino. El Espíritu Santo infundido en la celebración de los sacramentos es la raíz viva y el alimento inagotable de la comunión sobrenatural que acumula y vincula a los contrayentes con Cristo y entre sí en la unidad de la iglesia de Dios. Una revelación y actuación específica de la comunión eclesial está constituida por la familia cristiana que también por esto puede y debe decirse iglesia doméstica. Tú eres ejemplo, eres testimonio, pasas a ser una pequeña iglesia, una capillita de la iglesia formada por Cristo, Cristo cabeza de su iglesia y todos nosotros sus miembros. Igualmente se vive en las familias, en los hogares, una pequeña iglesia doméstica, todos los miembros de la familia, cada uno según su propio don, tiene la gracia, fíjate, tiene la gracia y la responsabilidad de construir día a día la comunión de las personas, haciendo de la familia una escuela de humanidad más completa y más rica. Es lo que sucede con el cuidado y el amor hacia los pequeños, los enfermos y los ancianos, con el servicio recíproco de todos los días compartiendo los bienes, alegrías y sufrimientos. Un momento fundamental para construir tal comunión está constituido por el intercambio educativo entre padres e hijos en que cada uno da y recibe mediante el amor y el respeto de la obediencia a los padres, los hijos aportan su específica e insistible contribución a la edificación de una familia auténtica, humana y cristiana. Es en esto, en esto se verán facilitados si los padres ejercen su autoridad irrenunciable como un verdadero y propio ministerio. Es necesario que tu papá, que tu mamá, inclusive los hijos, tomen su misión, su vocación, su ministerio. Esto es como un servicio ordenado al bien humano y cristiano de los hijos y ordenado en particular a hacerles adquirir una libertad verdaderamente responsable y también si los padres mantienen viva la conciencia del don que continuamente reciben de los hijos. la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige en efecto una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar, pero al mismo tiempo cada familia está llamada por Dios, por el Dios de la paz a hacer la experiencia gozosa y renovadora de la reconciliación, esto es, de la comunión reconstruida, de la unidad nuevamente encontrada en particular la participación en el sacramento de la reconciliación y en el banquete del único cuerpo de Cristo ofrece a la familia cristiana la gracia y la responsabilidad de superar toda división y caminar hacia la plena verdad de la comunión querida por Dios respondiendo así al vivísimo deseo del Señor que todos sean una sola cosa, esto lo podemos ver en el Evangelio de San Juan capítulo 17 versículo 21 que todos seamos uno para que el mundo crea entonces nosotros como familias como esposos tu querida hermana como mamá como esa ayuda adecuada de un varón tu esposo como cabeza de tu casa sacerdote constituido para ser protector gobernador y proveedor cada uno con la misma dignidad realizando el trabajo la labor la misión encomendada por Dios haciendo también de nuestros hijos seres hombres y mujeres responsables de su vocación es una invitación a que seamos una familia renovada en la presencia de Dios que los cónyuges vivamos la indisolubilidad del matrimonio que nosotros veamos más adelante te vuelvo a repetir somos seres sumamente limitados todavía llenos de muchas cosas de fragilidad humana de errores de pecados de flaquezas de debilidades inclusive de tentaciones pero es posible es posible necesitamos tomarnos de la mano del Señor hacer oración entregarle nuestra vida a obras y trabajos nuestras necesidades tentaciones flaquezas y debilidades gritar al Señor y clamar su perdón su amor su misericordia lo que necesitemos vino nuevo Señor vino nuevo para cada una de las familias de los hogares que tú congregas Dios te necesitamos tanto Señor que no tenemos idea cuán grande es nuestra necesidad pero hoy Señor aquí en ser mujer tú nos estás instruyendo y nos estás dando la pauta para reconocer que tú estás en medio de nosotros queremos Señor hacerte vida en nuestras vidas danos la gracia Señor haznos hombres y mujeres de oración de los sacramentos el sacramento de la comunión y la reconciliación y sobre todo Señor también de la palabra de Dios donde tú nos das instrucción donde mueve los corazones Señor porque son letras inspiradas de tu propio corazón hoy queremos entregarte este programa Señor para que lo laves lo limpies lo purifiques y llegues Señor a las personas más necesitadas Padre Dios pues tú mismo dices Señor tu palabra dice que donde abunda el pecado sobreabunda más la gracia de Dios y somos gente pecadora Señor pero necesitada de ti hoy queremos clamar que te necesitamos Señor gritar que estamos necesitados de ti Dios les bendiga nos vemos en el próximo segmento de ser mujer hasta pronto esto fue ser mujer gracias por habernos acompañado en esta emisión y recuerda mujer tenemos un gran compromiso con Dios nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre el ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó ser mujer es ser fuerte hasta la próxima cada nativo Señor desde mi corazón sea un renovar esta ofrenda cada nativo que Dios es Gracias.